Pregunta. Pasamos al turno de preguntas. Hay una interpelación más, pero será la última de la tarde. Pregunta oral en pleno sobre acciones de la Consejería para la prevención de trastornos de la conducta alimentaria formulada por don la inmaculada González Romero, del Grupo Parlamentario Popular. Tiene la palabra el señor Coronado Romero. Muchas gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. Buenas tardes, consejeras, consejero. Señora consejera de Sanidad, seguramente no le voy a contar a usted nada que no conozca, pero me va a permitir que, antes de realizar la pregunta, pues haga un correlato de lo que, desde mi punto de vista, es un problema de salud importante. Como usted sabe, la anorexia y la bulimia son trastornos del comportamiento de la alimentación que tienen en común la obsesiva importancia que se le da al peso y a la imagen corporal, sobre todo en la sociedad occidental. Esto no es nuevo, ya lleva muchos años, pero desgraciadamente no mejoramos. Yo creo que cada vez somos más obsesivos, no solamente los que padecen el trastorno, sino el resto de la sociedad, porque, en definitiva, ellos son reflejos de lo que nosotros predicamos. La anorexia nerviosa, que afecta sobre todo a jóvenes adolescentes, aunque en una proporción de un hombre por cada nueve mujeres, es decir, afecta más a las mujeres que a los hombres, se produce por una pérdida significativa de peso, de manera voluntaria, aproximadamente de más del 15%, y, sobre todo, obedece a la insatisfacción que uno tiene de su propia imagen corporal. La bulimia consiste en la ingesta de cantidades de alimentos cuantitativamente superiores a los normales, con sensación de pérdida de control, que provoca al paciente la necesidad compulsiva de restituir la normalidad en el organismo en base al vómito, provocarse los vómitos en base a utilización de diuréticos, en fin, utilizar medicamentos que entienden que va a poder controlar lo que ellos mismos entienden que ya es un trastorno. Más de la mitad de los pacientes lo que tienen es un trastorno doble, de anorexia y de bulimia. No suele haber un trastorno puro. Lo importante del tema es que hay un porcentaje muy importante de esa población en riesgo que representa y que tiene síntomas relacionados con la anorexia y con la bulimia y que representa más del 8% de las mujeres adolescentes. El 8% es un porcentaje muy elevado de población, en este caso, de mujeres adolescentes. Hablamos, por tanto, desde nuestro punto de vista de una enfermedad de una importancia extraordinaria, sobre todo porque puede llegar a ser muy grave. La mortalidad en pacientes adolescentes suele ser de entre 8 y el 10% cuando se instaura la enfermedad y cuando uno lleva más de 30 años con el trastorno, y ya hay personas que llevan más de 30 años con el trastorno, la mortalidad puede llegar a ser de más del 18% de estos pacientes. Es decir, una mortalidad importante. Consideramos, señora consejera, que es un problema importante. Teniendo en cuenta, por tanto, lo que yo le he contado, señora consejera, y que me consta que usted conoce también como yo, dada la importancia y la gravedad del tema, ¿qué acciones de prevención de trastornos de la conducta alimentaria se están llevando a cabo desde su consejería de Sanidad? Muchas gracias, señora consejera. Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señor Coronado. Para respuesta tiene la palabra, por el Consejo de Gobierno, la señora Guillén Navarro. Señora presidenta, señorías, buenas tardes. Señor Coronado, muchas gracias por su intervención en la que pone de manifiesto la preocupación de su grupo y también la preocupación de la sociedad ante un problema que afecta a un número muy importante de nuestros ciudadanos y, fundamentalmente, como bien ha dicho, a jóvenes y adolescentes, como son los trastornos de la conducta alimentaria. Dentro del concepto actual de trastornos de la alimentación se incluyen, inespecíficamente, diversos síndromes y, de manera específica, los dos más conocidos, como ha revisado, que es la anorexia y la bulimia. Las personas con trastornos de la conducta alimentaria muestran un amplio rango de síntomas que frecuentemente ocurren a lo largo del proceso, desde la anorexia restrictiva, la obesidad, pasando por anorexia purgativa, vigorexia, bulimia restrictiva, bulimia compulsiva y comedor compulsivo. Efectivamente, la incidencia regional de los trastornos de la conducta alimentaria oscila entre tres y seis nuevos casos por cada 100.000 habitantes para la anorexia y entre nueve y catorce para la bulimia. Concretamente, y refiriéndome a la pregunta que usted me hace, le indico que las actuaciones que desde la Consejería de Sanidad estamos impulsando se centran en tres ámbitos de prevención primaria, secundaria y terciaria. En relación con la prevención primaria y promoción de la salud, la Consejería de Sanidad, a través de la Dirección General de Salud Pública, está llevando a cabo el programa o plan de educación para la salud en la escuela que, entre otras muchas actuaciones, realiza programas específicos de los temas de alimentación, salud mental y ejercicio físico que en su desarrollo inciden los estilos de vida que pueden derivar en trastornos de la conducta alimentaria. En concreto, el 94,8% de los colegios hacen el programa de la alimentación, en el 40,1% el relativo a salud mental y el 52,4% el relativo al de ejercicio físico. Estas cifras están extraídas del informe provisional de la evaluación del mencionado plan de educación para la salud en la escuela, que también indica que el 70% de los colegios están realizando el plan referido y que el 17,5% de los colegios tratan los temas sobre problemas de salud más relevantes entre los que se encuentran los trastornos de la conducta alimentaria. En relación con la prevención secundaria, la Consejería de Sanidad, a través del Servicio Murciano de Salud, realiza el diagnóstico precoz de estos trastornos en la totalidad de los centros de salud y de los centros de salud mental de la red asistencial, apoyándose en la guía de práctica clínica de los trastornos de la conducta alimentaria, elaborada por un equipo multidisciplinar de profesionales sanitarios de la región de Murcia y coordinada por la Subdirección General de Salud Mental del Servicio Murciano de Salud y que ha sido considerada como de alta calidad por el Ministerio de Sanidad. Esta guía es ejemplo de la relación entre gestión y formación que se preconiza en las líneas maestras para el desarrollo de la cartera de servicios. También pretende organizar los conocimientos de forma práctica para el clínico mediante un documento operativo, de forma que pueda ser aplicada o consultada de forma fácil y resumida. Los cuadros y diagramas de flujo que contienen intentan sintetizar el diagnóstico-tratamiento y se pretende que sea de ayuda en la práctica clínica. En relación con la prevención terciaria, lo que conocemos como rehabilitación, la Consejería de Sanidad, a través del Servicio Murciano de Salud, mantiene relación con la Asociación Adaner-Murcia, mediante subvención nominativa anual, encaminada, entre otras cosas, a la rehabilitación de este tipo de pacientes. Asimismo, a través de los programas de rehabilitación de los centros asistenciales de la Red de Salud Mental del Servicio Murciano de Salud, se realizan actuaciones encaminadas a la rehabilitación de pacientes con estas patologías. Finalizo, señorías, diciéndoles que este es un problema que, evidentemente, nos ocupa y nos preocupa. Y es evidente que hay mucho en lo que avanzar para conocer todos los mecanismos implicados en el desarrollo de los trastornos de la conducta alimentaria, para que nos permita establecer estrategias cada vez más adecuadas de prevención y de intervención. El mayor conocimiento de factores genéticos, de predisposición, de biológicos implicados en el control de peso, como la leptina, pueden también arrojar luz a este campo. Y el estudio de pacientes con recuperación completa o parcial ayudará a diferenciar las alteraciones biológicas que son consecuencia de la enfermedad de aquellas que proceden o que preceden a los síntomas o contribuyen a su mantenimiento. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora consejera.